Y de regreso con el show perfecto, en este bloque del programa nos vamos con los consejos que tenemos como tres días alándolo por lo moño Estamos lánquidos esperándolo Claro que sí, vamos a hablar de los consejos de la siguiente manera Consejos para verte más joven Me gustan esos Me gustan, y Raulito miró para arriba, levantó una ceja Mírale la frente Raulito está con monjito y que no tengo fuerza Mírale la frente, Raulito necesita esos consejos Oye Raul Urgente Quisiera tu minario Es verdad, pero quisiera tu el cabello Sin bullying Sin bullying Perdón Es que tú quisieras la nariz de Raulito y Raulito los cabellos tuyos No me gustan No me gustan Me la voy a esperar, no te apures Te vas para otro programa con esos comentarios Metiéndole al broma con tu amiga Un hombre de casi 50 años, mira como me veo así Porque si a Gabriel eso no le afectara, esa niña llora de noche todavía Ella se está riendo ahora Esa que ella se va a llorar Ella llora Culpa tuya Va a tirar el carro arriba Yo la he encontrado llorando en el vehículo Agarrándose la nariz No es por eso Eso es seguro porque no le llegaba una fritura o algo Dice ella Yo no sé por qué mi nariz es tan grande Así mismo Pero señores, dentro de los consejos Está lo siguiente Ríete carcajada Todos los días Para ser una persona más joven De verdad Pero Fefita se ríe No, no se está riendo mucho la vieja Fefita Pero perdón Ey, ey, no te pases Pero perdón Pero Fefita también va a 103 Fefita tiene todos los años del mundo No te pases con la bandera Fefita tiene muchos años Y está ahí Yo conozco a Fefita antes de nacer ¿Desde antes de nacer Fefita o tú? Tú sabes que yo tengo una prima hermana hija de Fefita Sí, tú me dijiste Para que ustedes lo sepan Señores, es verdad que Fefita fue novia de De Frédéric Martínez el Pachá Esa leyenda urbana existió Yo creo que Frédéric dijo que sí No, yo creo que es una leyenda urbana Ah, porque el Pachá se atreve a todo No, que eso Que estaba roto cuando es en Santiago Y la Fefita O él se atreve a todo O a la dueña le gustan los menores Sí, a él le gustan los menores Pero mira, lo que no habíamos hecho antes No, menores de edad, perdón Menores que ella, por si acaso Sí, eso es verdad Porque lo hemos visto antes ya Al inicio del programa ya decíamos Que también estaría acompañándonos En el programa del día de hoy Elías Nariosky El que cerra de luz El rey de las cámaras El mejor filmmaker que tiene La República Dominicana Subele dos Y el mundo Claro que sí Mira, dentro de las cosas Que tú tienes que hacer Para verte más joven Yo decía lo de sonreír Señor, ustedes vieron ayer A Leonel Fernández Leonel no es de mucho reírse Leonel es un señor así Como bien sobrio Que se ríe poco Y eso te hace ver mayor Pero el pómulo lo tiene aquí abajo Señora, pero la edad Y él se ve joven cuando se ríe Y también el estrés De ser un candidato político De estar en la política Desde hace tiempo Digole yo Te ve más joven cuando te ríes Siempre y cuando tenga los dientes ahí ¿Verdad? Si lo tiene ahí Claro, claro Además la risa La sonrisa Es el botox natural ¿Cómo? Es así Otra de las cosas Que tienes que tener en cuenta Para verte más joven ¿Qué? Atención a ti mi amor Que tienes una vida sedentaria Que no te gusta ni levantar Una pesa Debes hacer ejercicio Claro Aunque sea camina Monta bicicleta Pasea los perros Sencillo Si andas en vehículo público Quédate dos kilómetros antes Exactamente Y vete caminando Claro que sí Oye, mira Nariuszki dijo que no No va, no va Entonces esos consejos No sirven de nada Él pasea los perros En el vehículo No monta en el carro Se me nota Que me gusta hacer ejercicio Sobre todo Se me está notando Que me gusta Me encanta el ejercicio Puede gustarte Pero que no te funcione No, no, no El tema de eso Lo primero que tú tienes Que hacer en tu vida Para poder mejorar Tu juventud Es hacerte de un aire acondicionado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La mala noche? Señores, sí Ah, es por los abanicos Los moquitos ¿Los moquitos no funcionan? Los moquiteros No, no funciona No, no No funciona Y el que tú oyes Dice que yo no duermo Sin un abanico Es pobre Va a sonar feo ¿A dónde meten los muertos Para que duren Antes de llevárselo? En un freezer En un freezer Es una razón Es verdad Te estoy hablando No le ponen un abriguito Esto es carne Esto es carne No le ponen un abriguito al muerto El calor nunca vuelve No, no le da frío Pero tú tienes toda la razón Con abanico se duerme Con aire se descansa Ey Ey Qué punch Todo el cambio Consígueme uno Tú estás floja de aire A veces yo me estoy maquillando Y estoy sudando Necesito uno de 18 Claro que sí Mira, se limpia cada tres meses Se le da mantenimiento Por eso cuando enfías Eso dañado que está Eso dañado que está Pasa en 10 años Y no se ha limpiado ese año Pero por eso es No necesita otro Es el tuyo Pero tú no tienes una alergia Para empezar Tiene 10 años Es de ventana Es de ventana No, 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 no No, no es de ventana Porque tiene 10 años Que nunca le ha dado mantenimiento Es vaina de que Pero no hay inverter No hay inverter Sí hay inverter Que invierta tiempo Inverta en 2009 Otra de las cosas Que tú tienes que hacer Para verte mucho más joven Esto pasa con hombres y mujeres Pero en los hombres Yo lo he visto más Búsquese como ropita Como ropita como chula Como fresquecita Negra depende Para disimular Pero no, no, no Ponte colores Los hombres Los hombres cuando se ponen colores Se ven más frescos Y la frescura te da juventud Ahora bien Siempre peleando en tu peso No voy a hablar de Jochi Ni de domingo tampoco No, no, no Ninguno de los dos Porque se ven bien Jochi yo lo he visto tirando Una telita como bonita Como bien Y recuerda que usted es dominicano No italiano Para ponerse esos pantalones de flores Y cosas así Eso no es nada Bueno Porque los italianos Que se ponen como una cosa Mira la moda A los italianos Tú se los celebras Y el de aquí lo dejas No La moda La moda es simple y sencillamente La que a ti te quede bien Exacto Aprende usted a tu ropa Si a ti te queda bien El corte italiano Ya Métete tu corte italiano Sí El asunto está en cómo tú te sientas Exacto Cómo tú sepas Porque tú proyectas lo que sientes Que te queda bien Claro Pero en este caso la idea es como Pero sin importar que tú Perdón Que tú hagas ridículo No es que el nivel de ridicule cae En la persona que tal vez No entienda Si te queda o no te queda bien Exacto Porque es que hay de todo La mía del señor Yo conozco gente Que quizás quiera bajo un maniquí De Sara Ajá Y no puede Porque no hay chaqueta para ella Yo lo viví Mi hermana La ropa de Sara Yo lo viví Yo fui gordo Literal Yo llegué a pesar 240 libras Y yo iba y veía la vitrina de Sara Que digo yo Dios mío No había entrado para mí Y tú lo veías así Cuando yo me Sí porque Yo quería hacerlo Vete para la coruña Cuando yo agarré Que me puse Duró un año y pico Rebajando Poniéndome red Haciendo ejercicio A la cosa Lo primero que yo hice Fue decir Bájame ese maniquí Ese maniquí entero Ay eso me pasa ahora Con lo helado Yo como helado Todos los fines de semana Porque de pequeña Yo decía Quiero ese helado No tengo dinero Ahora lo puede comprar Pero no era por el dinero Gracias señor Era por eso Cosas que debes hacer Estamos hablando De los consejos Para verte más joven En el caso de los varones Córtate el pelo Hazte un corte más jovial Que te veas como chulo Como divertido Raulito no tiene que cortar Si tú tienes 71 Raulito No que se haga su valvita Que ponga un pelu Su flow Dos mil pesos Pagar por la bala ¿Cuánto? Dos mil Dos mil Mil quinientos Tu esposa que te regala Una máquina así Que tú te cortas tu pelo En tu brazo No es lo mismo Y lo pagaste ayer Porque además Fuiste El facial El facial Ah que él paga por el cariñito Que le dan Deja que vea a tu esposa Y le voy a decir Eso Tú vas a Santana Oye Nunca Santana Pero ese porque se ha hecho público Pero hay más Hay más Con japonés No yo voy a bigotería El mío no es allí Claro Pero te soban bien Consejo para verte más joven Rodéate de gente mayor que tú Siempre gente mayor que tú A tu alrededor Incluye parejas Pareja también Que sea mayor que tú Y te va a ver mi amor ¿Novias y esposas? Si tienes una novia No puedes tener una esposa Al mismo tiempo Ok Es una de las dos Novia o esposa Mira Mira Se está curando Mira Mira Curando salud Rodéate de gente joven O tú puedes tener La esposa vieja Y la novia joven No digas eso Ridiculito Que tú también te has casado Es muy común Ah ok Balance Se llama balance Dentro de los consejos Cosas que debes hacer Para sentirte Y verte como una persona Más joven En el caso de la mujer Nunca ha estado en contra Si usted necesita Darse un retoque Levantar lo que se cayó Por el tiempo Levántelo Recójalo Recogida Fue una Fue Recogida Fue una Fue Levante Saque Quite Siempre y cuando Verdad En una medida Que corresponda No en exceso Donde el doctor Simé Que vino Klein Clime Doctor Clime Le pone su cuerpazo Ahí de una vez Claro Vaya donde un buen médico Y que realmente O sea Después que te hagan el trabajo Sepan que eres tú Claro Tú sabes que tú has dado En el punto Siempre decimos Hay que envejecer con gracia Y parte de envejecer Con gracia Y con dignidad Es no ponerse como tanta cosa Que de repente Ya tú seas como una careta Que te vaya poniendo viejito Y te derrita Y que reza ¿Cómo es la de La de México? La mexicana Sí La tecresa del oriente Aquí hay falta Derretida No aquí no hay nadie Aquí todo el mundo está bien Está bello todo Pero no se inyecten tanto los pómulos Porque se ven como raro Y los labios Y los labios Sí Y después No me la quiero imaginar Como que entrada en edad Así como el labio derretido Ay no No puedo Brumoso Brumoso Exactamente Bueno pues ahí están los consejos Para verte como una persona Más joven Si quieres más Sígueme en las redes Yo te lo cuento Escríbeme a rojo ¿Cuántas horas hay que dormir? Ay ay no Espérate Son ocho Por regla Dí que por el librito Son ocho Dí que son ocho Siete u ocho Está bien Pero la ocho Pueden ser que yo me acueste A las cinco de la mañana Y cinco hay mil ocho horas Estoy durmiendo ocho Se dice que no se descansa igual Ve que no es lo mismo Lo que pasa Mira pueden ser menos de ocho horas Siempre que haya una calidad de sueño real Por eso el aire Porque muchas veces tú te duermes a las diez Hay gente que duerme diez horas Y no descansan Entonces tú tienes que tener una calidad de sueño Tú ves A ellos te ayudan con el aire Si tú duermes diez horas sudado No hay forma Dando vueltas en una cama No hay forma Y el colchón también influye El colchón Sí Señor los colchones son caros Ey cuidado Yo no sabía que un colchón bueno Costaba tanto dinero Cuando tú te ibas a casa Tú no pensaste en eso No pensé en nada Tú le pones cuatro gomas Es un carro Yo compré el más barato Yo pregunté por el de arriba Por el de arriba Y llega a los treinta Por el de arriba no Sí Una marca sencilla Sí, sí, sí Estamos claros Con un solo piloto No con doble Buen colchón Buen aire acondicionado Pero falta algo ¿Qué falta? Una verdadera cortina Bloqueador solar Es verdad Hay un blackout Un blackout Que se ponga oscuro Sí, tú blackout Es importante Me falta uno Condena la ventana Y por si está Si probamos por el aire primero Sí, o pinta la ventana de negro Ya Compérate el aire Un tintado Yo le puse un tintado Si estás todavía en edad De reproducirte Piénsalo Dependiendo Piénsalo bien Y ojo microbio Si tienes muchachos chiquitos También sácalo de la habitación Que vuelvan en su cuarto No lo permita Tranochate por lo menos Dos semanas Tú te tranochas Y lo sacas de la habitación ¿Tú me estás oyendo? Una sábana blanca Y en dos minutos Está vuelta Ya la lograron Señores No lo hemos logrado Él vuelve Y dice mamá Y va a sonámbulo ¿Qué es esto niño? Dame de cansar Oh, pero una cosa loca Pero nada Por eso es que me veo mayor Yo tengo 23 años Me veo de 35 De 34 Todavía no tengo 35 ¿Qué? ¿34? Me veo de 34 Pero tengo 23 ¿Entendiste? ¿24? 23 años En cada dedo del pie Seguimos con más Del show Perfecto ¿Qué decía? Este es el show